Fumigador del Guarnes, especialista en control de plagas, murciélagos, abejas, roedores, arañas, cucarachas, control de lauchas e insectos en general. Comunicarse al teléfono 011-6382-6830 o al 011-4923-5654. Lo atendemos de lunes a domingos las 24 horas. Fumigador del Guarnes, Avenida San Juan 4160, Ciudad de Buenos Aires. Fumigador del Guarnes